Un cordial saludo. Soy el Padre Diego y este es un mensaje de vida. Y en este mensaje de vida tengo, para esta reflexión, la pregunta del millón. Hola Curita, en este momento estoy muy impresionado porque me tienes a la espera de lo que llamas la pregunta del millón. ¿Qué es lo que nos quieres decir con la pregunta del millón? La pregunta del millón es ¿a qué te aferras? Lo aquí expresado, si se quiere, puede aplicarse al diario vivir y no estás obligado a hacerlo. Y si no estás de acuerdo, la vida continúa porque aprender a vivir es ser libres sin maltratar a otros o pretender que todos pensemos y actuemos de la misma manera. Las ideas de hoy están orientadas a vivir con perseverancia. Y no con terquedad. Dos palabras bien diferentes. Dos significados bien distantes el uno del otro. Una cosa es la perseverancia y otra cosa es la terquedad. Quien se dedica a algo o a alguien de manera errónea pasa de ser perseverante a ser terco. Y para entender bien el concepto, vale la pena que aclaremos que es la perseverancia. La perseverancia es firmeza y constancia en la manera de ser y de obrar. Podemos referirnos a ella como perduración, como tesón, constancia, persistencia. Mientras que la terquedad se refiere a quien se mantiene firme o inamovible en su actitud, oíganme bien, aunque se le den razones en contra o se le intente convencer para hacer otra cosa. Hay un hecho que, en mi opinión, es triste y lamentable. El hecho es que cuando nos vamos haciendo adultos mayores, ya no somos perseverantes. Nos volvemos tercos. Porque las personas que nos quieren, que nos cuidan, que nos protegen, permanentemente nos están dando razones para que evitemos comportamientos, actitudes que no nos van a ayudar en la vida. Pero por aquello de la terquedad, seguimos empecinados en hacerlo. Nos volvemos hasta intolerantes. Perseverantes sí, tercos no. La terquedad hace que nos aferremos a momentos, al pasado, a una persona, a posesiones materiales, a un sinfín de cosas. Ya he entendido. Entonces, nos aferramos al pasado, a una persona, a posesiones materiales, a un sinfín de cosas. Seguramente que quien me está escuchando se ha aferrado a otras, que aquí el curita no ha expresado. Tan tercos, aferrados a muchas cosas. Sí, muy bien. Lo has dicho muy bien. Y en ese aferrarse hay un desgaste físico. Hay un desgaste emocional que altera nuestra forma de ser. Y por lo tanto, nuestra manera de relacionarnos. Tanta terquedad nos impide vivir de manera armónica. Nos impide sostener buenas relaciones interpersonales. Nos impide vivir en paz. Decíamos que la terquedad hace que nos aferremos a una persona. Y a propósito de esto, voy a leer algo de Geraldo Martínez López, que me pareció interesante a propósito de aferrarse a una persona. Cuando nos aferramos a una relación, dice este señor, por muy desgastadas que están las partes, nos seguimos sosteniendo de ello. Y generalmente, es porque nos obstinamos a un pasado que ya no existe. Porque al principio fue bueno. Porque todo lo que se sentía mientras empezaba, nos llamaba la atención. Y entonces, añoramos todo eso maravilloso que cuando empieza a aparecer lo negativo, terminamos de alguna manera justificándolo. Esto lo ha dicho el señor Martínez López. Y estoy de acuerdo con eso. Si las partes ya están desgastadas, ¿para qué aferrarse a algo que ya no es benéfico? Entonces, desaparece en nosotros hasta la razón. La terquedad nos lleva a eso. Y por terquedad permitimos maltratos, vejámenes, ofensas, golpes, correazos, chistes ofensivos, sigo, hay más, cachos, estafas, burlas, incluso la muerte. Todo por terquedad. Y esto por estar aferrados a nada. En conclusión, pudiéramos decir que aferrarnos nos lleva a forzar situaciones o relaciones, a luchar de manera infructuosa para mantener situaciones que no pueden ser. Terminamos heridos y con un gran desgaste emocional, además de los daños que podemos hacer a los demás. Para que no te aferres y no sigas siendo terco, te propongo, evita el miedo al cambio. Evite el miedo al cambio. Aprenda a perder. Es tan importante aprender a perder. Es de las cosas que a uno como ser humano le ayudan muchísimo a madurar. Y para que no sigas aferrándose a nada, cultiva una autoestima positiva. ¿Qué ganas conseguir aferrado a esa persona? A la culpa, al enojo, al resentimiento, a eventos, a recuerdos dolorosos, a objetos. Aferrarse solo te hace daño. Ya me ha quedado claro. Ya sé que aferrarme a algo me hace daño. La terquedad no es buena para ninguna persona que quiera ser feliz. No a la terquedad. Sí, muy bien dicho. Y un mensaje de vida. Este mensaje de vida es no te aferres a nada. Persevera, sí, pero no seas terco. Soy el Padre Diego y creo en el amor que ayuda.